Y donde hablan las mujeres solteras Solteras de mi compromiso Bueno Gracias más tengo Pero más de eso Tiene de su vida Aunque perecero Porque no te dices Que hay una misión Y si es que no te dices No puedo dar tu miedo Y en mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón Cuando tú lo ves Y en mi corazón Y en mi corazón ¡Qué cosa! a mí no me importa si no eres la suerte pero estoy seguro que te hagas el plano de la razón el fuego es el fuego que necesita tu respiración es así que quieras que te pregunte su dominación y hoy hay una sergiona que no te vuelan y arriba y aquí hay una sergiona que no te vuelan y aquí hay una sergiona que no te vuelan y aquí hay una sergiona que no te vuelan y aquí hay una sergiona que no te vuelan gracias